No, la administración hasta que contamos la comunicación quedó trunca, no seamos en ningún acuerdo. Lo único que tenemos es que el gobierno iba a imponer el 35%. Después discutimos varios puntos, acercamos varias propuestas y le dimos vuelta toda una tarde tocándole varias formas, tratando de tocar algunos ítems que son propios de policía pero en todos los que nosotros proponíamos, que era tocar el ítem, sacar de un lado, poner de otro siempre tuvimos la negativa del gobierno. El día jueves, de otra cosa de la mañana, se siguieron con las negociaciones en la Jefatura de la Policía y el Ministro Ayala pero ellos siempre acercaron a hacer la propuesta, el 35% y 15.000 pesos por única vez. La verdad que nosotros lo que buscábamos era que la gente que es el empleado que más bajo cobra la situación, esté a la altura del índice de pobreza, de la canasta básica. A ver, el gobierno finalmente dijo, bueno, hay un 35% en cuotas, no más que eso. Ustedes pedían un 40%. Nosotros hemos solicitado un 40% en un pago, claro. Porque con eso el empleado policial más o menos llegaba a la canasta básica que hoy la gente, el empleado administrativo está en 198 y el de seguridad está en 226. Claro, el básico o de bolsillo. No, no, de bolsillo, bolsillo. Nosotros tenemos los básicos muy por debajo, por eso logramos así. Por eso nosotros estamos buscando equipar a los básicos. O sea, un personal de calle, Marcos, que nosotros lo vemos haciendo las recorridas a pie. ¿De bolsillo está ganando 198.000 pesos? 226. 226. Ahora, con el aumento que dio el 80%, implican para ese empleado 9.000 pesos más, que serían de 226 se valga 235. 9.000 pesos más, que es un bolsón de verdura cuando vas a la verdulería y que te dura para menos de una semana. Sí, porque ni siquiera ha llenado un tanque en hasta con eso. Pero bueno, ahora tenemos un tratamiento al que trabajar porque, si bien no fueron solamente los puntos anuales, nosotros pedimos, estábamos solicitando algunas modificaciones reglamentarias, en los cuales hubo muy buena predisposición, por ejemplo, de las facturas y por parte del Ministerio de Seguridad, así que se accedió a eso. Estamos trabajando en eso ahora y estamos trabajando, fue bastante accesible en nuestro gobierno, fue una nueva distribución en los básicos nuestros. Porque nosotros tenemos básicos muy bajos y otros ahí que están por arriba del básico ese. Entonces, sí, bueno, vamos a centrar a trabajar con personal técnico, con personal especializado en buscar la manera para que se vuelva a hacer una nueva distribución de los básicos de policía. Ahora, esa redistribución, el mover un ítem de acá o mover un ítem de allá, ¿significaría un aumento al bolsillo? No, no significa un aumento al bolsillo. Eso significaría que los aumentos de nideros, el empleado sí lo vea reflejado en el sueldo. Ah, o sea, bien, está bien. O sea, se quedan con este 35% en cuotas, pero siguen trabajando en mover estos ítems para una futura negociación que eso implique, sí, un aumento. Claro. Y el gobierno en ese sentido está de acuerdo. Está de acuerdo, sí. Pero bueno, ello lleva trabajo y tiempo y aparte que una vez que esté finalizado, lo tiene que aprobar la legislatura. Ahora, tengamos en cuenta también que están negociando con un gobierno que se está yendo. Sí, 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 ese es el problema. Nosotros creemos que es el problema, que bueno, no hay mucho interés por llegar a un acuerdo salarial porque le quedan dos veces. De todas formas, eso que nos dicen nosotros es que no, lo que nos dijeron, ¿sabes? Lo que sentaron fue, no queremos comprometernos en algo que el gobierno entrante le pueda pagar. Bueno, esperemos que sea así entonces. Esperemos que sea así todo. ¿Cómo sigue entonces esto? ¿Aceptan eso? Nada más. Listo. Ahora el día viernes tenemos otra nueva reunión para firmar el acta de los puntos que ya fueron acordados para empezar a trabajar con la nueva redistribución de los básicos y nos iban a acercar una nueva propuesta para ver si se podía llegar a un arreglo o algún acuerdo o por lo menos para estos meses que quedan. En total, ¿cuántos serían los beneficiarios de estos acuerdos? ¿Cuántos policías hay en toda la provincia, más o menos? 6.200 efectivos. O sea, incluidos los jefes todos, sí. Ahí están incluidos los jefes, sí.